Música Un clima de desconsuelo invada a las familias de Guililla y Michoacán luego de la tromba que se precipitó en esta región montañosa al sur del estado y que acabó con su patrimonio. La tormenta dejó hasta sin mesas sillas a la familia Vega González. Porque, pues los que llevaron todo, se acabó todo, otra vez. Pues todo, señor, todo, todo está ahí destruido. Todo hace falta. Nos salimos, nos salimos antes de que llegara. Cuando llegamos a otro día, llegamos con una hermana. A otro día que llegamos ya vimos el desastre y que estaba muy triste ya. Por tantito más que los de ocupación de la casa nos íbamos a venir. Pero por tantito, si yo estoy aquí, entonces no estaba contando el cuento porque yo no salgo como me la paso sola aquí. El marido de Fidelina, Francisco Vega Vargas, apenas puede caminar pero hace esfuerzos para limpiar las piedras y lodo que arrastró la corriente del río que se desbordó. El síndico Adán Ceja Chávez dice que el agua sepultó las pertenencias de las familias enteras. Pero aproximadamente de 20 a 25 casas dañadas. ¿Las pérdidas totales para escarles o...? Algunas totales llevaron sus muebles, su ropa incluso. Todavía no, porque sí tenemos que dar otro recorrido para ver bien las gentes afectadas. ¿Hablaste ya? La gente que perdió su poco patrimonio permanece en las viviendas porque en Aguililla no existen refugios. Pues no tenemos los lugares para albergar a la gente pero creo que las familias tenían gente que les dio protección y por ahí están algunas gentes. Los lugareños se quejan de que las inundaciones en el pueblo son del pan de cada día, también por la falta de infraestructura. Lo único que queremos es que nosotros nos bajen el puente un poco porque se nos hace una presa ahí cada vez que está lloviendo. Queremos que nosotros, o sea, que nos afecta a todo mundo, se nos llenan las casas de agua por ese puente que levantaron tanto. Queremos que haya una solución para eso. Pese a las malas experiencias que han vivido los pobladores de cada vez que llueve sienten el mismo temor cuando baja la corriente de la montaña. La autoridad municipal se solidarizó con los damnificados pero la ayuda ha sido escasa, salvo de un representante popular. Hemos hecho, ya hemos traído por aquí una buena dotación de cobijas para la gente que lo necesite, pero además lo importante es que vamos a trabajar, como te comentaba, coordinadamente con las autoridades estatales y federales para ver... El caudal del río bajó, pero la zozobra permanece porque los dos meses que viven son los más lluviosos de la temporada en el pueblo rodeado de montañas. Con información de Miguel Estrada, Informa Cuasar TV.